Amigo Estilócrata Si usted es un hombre Soltero O soltero por segunda vez O quizá por tercera vez Obviamente anda En busca de mujeres Bueno, aclaro una cosa Yo no juzgo La manera de vivir de nadie Si usted es casado También le gusta andar detrás de las mujeres Es un asunto de cada quien Y completamente un asunto suyo De nadie más Pero cuando se es soltero Y uno quiere tener Relaciones con alguna chica O con algunas chicas Se tiende a andar siempre detrás de ellas A buscarlas A frecuentarlas A halagarlas A hacerles regalos Con tal de obtener Su reconocimiento Su compañía Y su cariño Pero fíjese usted Amigo Estilócrata Que aquí en el canal Hemos estado revisando esto A la luz de los años que tenemos Nosotros en el planeta Y de todo lo que hemos estado haciendo Justamente en esos años Y nos queda claro Que no vale la pena Andar detrás de ellas Créame No vale la pena Si usted quiere Tener Buenas amigas Buenas compañeras Buenas compañeras femeninas Tanto De sexo Como de simple amistad Trabaje en usted mismo Trabaje en usted mismo De andar Persiguiendo O corriendo Detrás de las chicas Porque si usted logra ser Un hombre Íntegro E interesante Las chicas Vendrán a buscar Este es su canal De Estilocracia Donde recordaremos siempre Que el estilo Es algo Que se aprende Con el tiempo Y en el camino